¿Picaturas? ¿Han pistolas? ¿Te perseguía o qué? No. ¿O qué? Es que vi a mi hijo y no quería que me viera aquí contigo. ¿No sabe sobre mí? No sabe sobre mí. Ni de ti, ni de mí contigo. ¿No sabe que tienes un matrimonio abierto? ¿Tienes un matrimonio abierto? ¿No es así? Pues no, hasta ahora. ¿Esto es una puta broma? Nunca dije que tuviera un matrimonio abierto. Nunca dijiste que no. Oye, cuando sales de mi casa, tú regresas con tu esposo. Es un matrimonio abierto. Bueno, pues quizá debimos hablar de esto mucho antes. ¿Tú crees? Oye, estaba en el escenario hablando de no esconderse. Y te vi. La persona que me he cogido muy seguido estas tres semanas, escabulléndose.